Bueno chicos, antes de dejaros con el vídeo probando el CruaPan, queríamos deciros Que nos dejéis en comentarios de este vídeo Preguntas para nosotros... ¿El qué? Para nosotros qué? ¿Hacer qué? Para hacer un vídeo de preguntas y respuestas que tenemos mucha ilusión Que creo que solo lo hemos hecho una vez Y pues queríamos hacer otra Podéis dejarnos todo tipo de preguntas en los comentarios Las vamos a responder con sinceridad y tratar de responder todas Así que nada, esperemos que nos dejéis muchas para el próximo vídeo Para que lo veáis y os resolvamos vuestras dudas, etc. ¿Vale? Así que nada, os dejamos... Nos dejamos con el vídeo ¡Adiós! ¡Hola chicos! ¡Hola chicos! Bueno, hoy os traemos un vídeo probando el... CruaPan Y lo vamos a probar con... Yo, 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 yo... Nosilla... Bueno... A ver, separa un poco... Marca blanca... Nosilla... Y... Y... Jamón... Y ahora es que... Bueno... Eh... Os vamos a explicar un poco, ¿vale? Se puso de moda un montón este pan y mucho en Tik Tok Que fue el CruaPan Que es un CruaPan Partido como si fuese pan de molde ¿Vale? Y pues vamos a probar lo que hemos visto en muchos vídeos y todo eso... Mirad... Que aquí se ve lo del CruaPan así... Este es el culo del pan... Y vienen 10 rebanadas... Vale... A ver, se puede comer con otras muchas más cosas... Eh... Así que eso... Y ves, pone por aquí pan por fuera y cruaSan por dentro... ¿Vale? Ajá... Bueno... Eh... Ya... Ya... Vale... También quiero explicar que esta crema de cacao... Vale... No, miento... La crema y el pan... Quítate de en medio de la cámara, por Dios... Yo, yo... Madre... Venga... El pan en la crema la hemos encontrado en la ramas... ¿Vale? Sí... Eh... Y esta es de dos sabores... Tanto de blanco como de de chocolate normal... Porque a mí me gusta más el de chocolate blanco... El de chocolate normal no... Mira... Aquí pone que sabe... Va afuera... Ah... Aquí pone... Que sabe a... CroaSan... Y ya... Y luego le pones todo el sabor que quieras... Bueno... Uy... Eh... Recomiendan tostarla... Así que nosotros lo vamos a tostar en la tostadora que tenemos ahí... ¿Vale? Y... Eh... Pues vamos a tostarlo... Vamos a venir por aquí... Come on with me... Ahí... Vale... Vamos a sacar la rebanada... Bueno... Primero vamos a probar... Bueno... Sí... Primero vamos a probar... Ven... Voy... Voy a mover la... Voy... Vamos a probarlo... Vamos a probarlo... Primero... Una rebanada... Sin nada... Sin nada dulce... Sin nada dulce... Y vamos a probarla... De la parte de arriba... Mirad... Huele un... Hoy... Huele... Pero asomate... Que ya lo voy... Sin más segundos... Tomás... Tomás... No eres un niño pequeño... ¿Y qué pasa? Cargamos... Un poco... Un poco... Mmm... Uy... ¿Pero si yo me lo comería así? No... 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 Está muy bueno... Bueno... Esto... Lo vamos a dejar por aquí... Porque luego lo vamos a aprovechar... Y... Vamos a... Uy... ¿Qué ha pasado? No... Que se ha quedado ahí... Bueno... Ven... Que tú vas... Trae un cuchillo de estos... O sea... Otro cuchillo... Que Sergio... Va a cortar lo suyo... Y yo voy a cortar lo mío... Vale... Tenemos aquí dos platos... Ya estos dicen, ¿no? Sí... Ven... Para acá... Ha dicho de estos... Vale... Que también se puede utilizar de estos... Yo te voy a dar... Una rebanada... Y... Yo otra... Y lo que vamos a hacer... Va a ser... Cort... Eh... Cortarla... ¿Vale? Así a la mitad... ¿Vale? Vamos a cortar con esto... Así mejor se puede... Primero hay que lavarse las manos... Para que pregunte... Así... Vale... Para la mitad... Porque la mitad... Vamos a poner... Dulce... La otra mitad... Salado... Vale... Vamos a... Guardar esto... Espera un momento... Ahí... Vale... Y... Ahora... Vamos a... Bajar... Bajarlo... Y... Vamos a dejar... Que... No me... No puede meter el cuchillo... No lo puede meter... Vale... Mira que se ha hecho pa'l lado... Da igual... No lo puede meter... Te da un calambrazo... Idiota... Vas a aplicar todo... Hombre... Pues le vas a meter... Le vas a tocar el pan... Vale... Y ahora... Vamos a... Comernos esto... Mientras... ¿Eh? ¿Vale? Vale... Ya... Lo hemos quitado... Porque no quiero que se tueste mucho... Entonces... Voy a quitar... Que estas son las lebanadas de Sergio... Y... Las... Mías... Mías... Suyas... Suyas... Mías... Ya está... Huele un montón a croissant... Cuando lo tuestas... Y... Vamos a ir... Vale... Traeme el aceite... Por favor... En verdad huele a mantequilla... No huele a croissant... Que te traiga eh... El aceite... No... De donde... Debajo de la... Vitrocerámica... Eso... Ahí... Muy bien... Vale... Y cada uno... Vamos a ir... Poniendo... Esas cosas... Vale... El aceite... Lo traigo para el jamón... Para que... Se quiera echar... Bueno... Vamos a abrir la crema de cacao... Enseñalo... Te enseño... Te enseño... Te tengo que enseñar como lo hago... Es que no estás haciendo nada... No sé... Que quieres que haga... Está súper crujiente... Hay que romper el palito primero que viene aquí... Mira... Te voy a enseñar como suena... Espera... Yo primero hombre... No sé si lo tienes que esperar que suena a crujiente crujiente... Y ahora tiramos para arriba... Toma ella... Y... Mira... Mira... Vale... A Sergio esto se lo voy a hacer... Bueno... Primero me voy a montar yo lo mío... Vale... Porque Sergio lo quiere mezclado... Y yo no lo quiero mezclado... Entonces... Voy a echarme primero yo lo mío... Blanco... Marrón... Marrón... Blanco... Queda claro... Vale... Me voy a echar la de chocolate blanco... Es que nooo... Me ahogo... Me ahogo... No es que me dasco... Me ahogo... No vale... Así... Y ahora... Voy con el de... Sergio... Sergio que lo quiere mezclado... Que ya... Sergio hijo... No seas pesado tío... Un poco... Esquicia... Un poco... Ya... Vale... Vale... Y... Puedes coger ese cuchillo... Si quieres... Espera... ¿Dónde sale la palera? Vale... Vale... Ya lo hemos untado... Como veis... Vale... Yo de chocolate blanco... Cuidado... Joder... Y... He mezclado... Aunque no se note mucho... Pero bueno... Si vibra la cámara... Es normal... Vale... Es que... Vale... Es que no puedo cerrarlo... La gravedad no da más... De sí... Bueno... Más o menos... Y... Ahora... Voy a untar... O sea... Voy a echar... El jabón... Vale... Que yo primero lo pincho así... Para... El aceite... Para que se salga el aceite... A lo mejor... O sea... Así... Vale... Que no quiero echar mucho... Así... Rico... Vale... Vale... Y... Vamos ahora... A echar... El jamón... Vale... Que no lo tenemos aquí... Que no lo tenemos aquí... Mira... ¿Queréis olerlo? Ah no... Si no podéis... Vale... Voy a echar... Vale... Te he hecho otra rebanada... Vale... Sí... 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 No... Pero... Bueno... Así... Y yo voy a echar... A ver... Igualdad de condiciones... O sea... Así... Vale... Pues ya... Esta haría... Oye... Lo estaba poniendo al revés... Claro... Lo estaba poniendo bien... Claro... Lo estaba poniendo bien... Ay... Vale... Guardando... El aceite... Por favor... Voy a guardar el aceite... Vale... Pues este es el mío... Vale... Que yo me he echado de chocolate blanco... Y lo de la rebanada del jamón... Y a Sergio... Eh... Esto de mezclado... Y el jamón... Vale... Con un poquito de aceite... Entonces... Vamos a probarlo... Vale... Eh... Vamos a probarlo... ¿Primero cuál probamos? Elige... Yo el de jamón... Vale... Yo el otro... El dulce... Voy a probarlo... Es como... Si te estuvieses comiendo... Un crubazán... Pero en vez de forma de crubazán... El de pan... Y a que le guste más... Desayunar... Crubazán... En vez de pan de molde... O pan... Es que está buenísimo... O sea... Está buenísimo... Además... Hoy me he comprado... Que hemos ido a comprar... Me he comprado salmón... Eh... Para ponérmelo aquí... Porque... Debe estar buenísimo... Pero con la nocilla... Está buenísimo... Además... Súper esponjoso... Y... No es que digas tú... Buah... Esto es un poco crubazán... Y no sabe a crubazán... No... Es que literalmente... Parece... Es que te lo estás comiendo... Solo que en forma de... De rebanar el pan de molde... Pero está buenísimo... Bueno... Y ahora... Sergio... Va a probar... El de nocilla... Y yo voy a probar el de jamón... Pero con el de nocilla... A mí me ha encantado... La verdad es que con el crubazán... Yo soy más de echar de cosas dulces... Tipo mermelada... O tal... Pero no sé cómo va a saber... Bueno... Voy a beber un pelín de agua... Tú explica... Explica qué tal estás haciendo con el jamón... Que... Y habla algo... Que... Para mí el de jamón estaba muy bueno... Solo que... Este... Cruapán... Se llama, ¿no? Sí... Cruapán... Me sabe mucho a mantequilla... No sabe al... A croissant... Sabe más a mantequilla... Entonces... Para mí... Mi signo... Mi signo... Mi signo... Sí... Además... Cuando lo hemos tocado... Y yo lo he ido vigilando... Más o menos... Se le veía el brillito... Como si estuviese soltando mantequilla... Literal... Pero bueno... Ahora vamos a probar el... Salado... Y mirad... O sea, es que... Mirad... Súper blandito... Súper esponjoso... Y todo... Así que bueno... Vamos a ver... ¿Ya se has probado? Sí... 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 Muy guay... Mmm... El pan... Muy bueno con el chocolate... Está muy bueno con las dos cosas... Sí... Pero más con el chocolate... Fíjate que... No lo hago el guay... No se me ha escuchado... No se me ha escuchado... A este... A este... Pan le pega más lo dulce... Que no se me ha escuchado... Por el sabor... Ah... A ver... Que lo digo... Que no se me ha escuchado... Pero con el chocolate... Está más... Más bueno... Que con el jamón... Pero yo creo que es porque... Se pega... Mucho a lo que es el pan... Y te da ese sabor de mantequilla... Chocolate... Y lo que es el croissant... Entonces está bueno... Mejor que el jamón... A mí me ha gustado con las dos cosas... Pero si tuviese que decir... Me gusta más con el chocolate... O sea... Lo que a mí es que las cosas... Estas de mantequilla y tal... Y demás... Al ser el croissant... Que... Tiene sabor así dulce... Por decirlo así... A mí me paraba muchísimo... Sí... O sea... Sabes... Yo de chocolate... Me podría comer la rebanadita... Esta pequeña... Que me he comido ahora... Pero... Sin embargo... De salado... Que me gusta más el salado... Que el dulce... Me podría comer... Una... Una rebanada entera... Para desayunar... O para merendar... O para lo que sea... Entonces... Pero con el salado está buenísimo... A ver... Nosotros lo hemos probado con el jamón... Si yo mañana... O el fin de semana... O el fin de semana... Lo pruebo con el salmón... Y veo que no me gusta... Pues es que depende también de... El que me pegue al croissant... Pero... Yo creo que es por... Yo creo que se han pasado con el... La mantequilla... Para mí... Entonces... Pues no sé... Me sabe más a mantequilla... Que el aceite que... Que ha hecho con el jamón... Ni sabía tampoco a jamón... Jamón... No sé si me entiendo... O sea... Me explico... Tú me... Sí... Vale... Bueno... En la tostadora... Eh... En la tostadora... En la tostadora se tosta muy rápido... Y si se tosta luego... En la sartén lo controlo más... Sí... Entonces... Yo creo que estaría mejor... Pero bueno... Cada uno a su gusto... Y ya... Vamos a la recultación... Pues... Con el jamón... Con el jamón menos... Un 6... Yo... El del jamón... Mira... Le doy 6 y medio... 6 por el jamón... Y medio por el pan... Vale... Yo... Le doy... Un 8 y pico... No me ha disgustado tanto... La verdad... Y ahora con la nocilla... Tu primera... Para mí... Un 9 y medio... Yo un 8... Sí... Porque aquí está... Muy bueno la nocilla... Sí... O sea... Muy muy... Y el 8... Todo es el pan... No es el choral... Bueno... Como antes me he dicho... Por eso lo digo... Así que nada chicos... Espero que os haya gustado... Mucho... Vale... Espero que os haya servido... De verdad... O sea... Muy recomendable... Comprarlo... Porque es que... Aunque vienen pocas rebanadas... O sea... Solo viene 10... Bueno... Pero... Eh... Está... Muy bueno... O sea... Muy rentable... Para cambiar un poco... En vez de pan... Puedes utilizar... Croissant... Y en vez de comprarte... Los grandes... O los pequeños... Puedes comprarte... En rebanadas... Que yo creo que es mejor... Yo creo que... Han puesto bien... Rebanadas... Como pruebas... Porque como va a ser nueva... Nos van a hacer una 25... Que nadie lo compre... Y no... Vale... ¿Sabes? Ya... Así que nada chicos... Espero que os haya gustado... Mucho... Dadle a like... Suscribiros... Os quiero... Un montón... Yo no... No... Que si... Y... Hasta el próximo vídeo... Adiós... Adiós...